Tenemos el gusto enorme hoy de dar inicio al gran festival Atma, un encuentro entre México y la India, acto que, además de estar primordialmente dedicado al autismo, será sin duda fundamental para estrechar los lazos de México con la India y para propiciar un diálogo todavía más fructífero entre ambos países. Atma significa alma en bengalí y es el alma del pueblo de la India la que, a partir de hoy y durante todo el día de mañana, se hermanará con la del pueblo de México por medio de la música, la literatura, la danza, la fotografía, el cine y la historia. Este año 2020 marca el 70 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre India y México. Es por eso que en este festival se encuentra una oportunidad, es un gran momento en la historia de las relaciones que conectan nuestras almas. Atma, independientemente de la connotación filosófica o religiosa, es una palabra que tanto en la India y como en México significa o nos lleva a pensar en la esencia de algo. La esencia esta tarde, me parece que puede resumirse en algunas palabras como inclusión, otredad, hermandad. Creemos firmemente que el arte es un altavoz en cualquiera de sus expresiones, es un altavoz para alzar la voz por las minorías. En este caso, lo que a nosotros nos compete es alzar la voz por las personas que viven dentro del espectro del autismo. Bienvenidos sean todos ustedes a Atma, un encuentro entre México y la India. Gobierno de México Gracias por ver el video.